Hoy daremos lectura a dos cuentos de Maupassant. En primer lugar, la querida. Le sigue el método Roger. Antes de dar comienzo a estos cuentos, una frase de Maupassant. La amistad es un pacto en el que se intercambian defectos y cualidades. Podemos analizar a un amigo y a una amiga. Tener en cuenta lo que tienen de bueno, despreciar lo que tienen de malo y apreciar con toda exactitud su valor mientras nos dejamos llevar por una simpatía íntima, profunda y deliciosa. Para amar hay que ser ciego, entregarse por entero, no ver nada, no razonar nada, no comprender nada. Hay que poder adorar tanto las debilidades como las bellezas, denunciar a cualquier juicio, a cualquier reflexión, a cualquier perspicacia. Y ahora damos comienzo. Espero que estos cuentos te gusten. La querida. Un cuento de Maupassant. Me había detenido en Baulí, únicamente porque leí en una guía, no sé cuál, hermoso museo, dos Rubens, un Teniers, un Rivera. Y me dije, veamos todo eso. Comeré en el hotel de Europa, excelente al decir de la guía. Y a las veinticuatro horas, otra vez en marcha. El museo estaba cerrado. Solamente lo abrían a instancias de algún viajero. Se abrió para mí, que lo solicité. Y pude contemplar algunas vetusteses atribuidas por un conservador chiflado a los mejores maestros de la pintura. Luego, ya, solo y sin tener absolutamente en qué pasar el tiempo, lanzado en las calles de una pequeña ciudad construida en el centro de inmensa llanura, me dediqué a contemplar escaparates y recorrí algunos pobres comercios. A las cuatro de la tarde, me sentía desalentado, inútil para todo, sin fuerzas para soportar el aburrimiento impensible. —¿Qué haces? Dios mío, ¿qué haces? Hubiera premiado con quinientos francos a quien me sugiriese la idea de una distracción. A mí no se me ocurría nada. Y decidido sencillamente a fumar un buen cigarro, busqué un estanco. Pronto lo reconocí por su farrolito rojo y entré. La estanquera me presentó varias cajas para que yo escogiese. Después de mirar los cigarrillos, malísimos en mi opinión, miré a la estanquera, una mujer cuarentona, rolliza y blanca. En su rostro, simpático y respetable, creí hallar un recuerdo de algo conocido. ¿Habría visto en otra parte aquella cara? ¿No era posible? Sí, era posible. Los años cambian las fisionomías, la gordura las deforma, pero siempre las facciones conservan algún rasgo peculiar que se fija en la memoria. Le dije. —Perdone usted, señora, que la mire con tanta insistencia, pero me parece recordarla. Ella contestó ruborizándose. —Yo también creo recordarle a usted. De pronto grité. —¡Oh, sin duda! ¡Ca ira! Ella levantó las manos con expresión cómicamente desesperada y dijo. —¡Si le oyesen! Y recordando a su vez, dijo luego un voz alta. —¡Oh! ¿Eres tú, Jorge? Miró a todas partes con temor de que alguien pudiera haber oído aquellas palabras, pero se tranquilizó y dijo risueña. —Estamos completamente solos. —¡Ca ira! ¿Cómo pude reconocer a Ca ira, una pobre criatura débil y flaca, en la sonriente y rolliza estanquera? —¡Ca ira! ¿Cuántas memorias acudían rápidamente a la imaginación? —Bouguival, la quenuil y chabu, el restaurante Fournés, muchos días pasados en las canoas bogando contra la corriente, diez años de placer transcurridos en las deliciosas orillas del río. Éramos entonces doce compañeros huéspedes en la casa calopioís de Chatú, vivíamos alegremente, a todas horas medio desnudos y medio borrachos. Las costumbres han cambiado. Los remeros de ahora llevan monóculo. Teníamos entre los doce unas veinte queridas más o menos constantes. Algunos domingos acudían solo cuatro, a veces acudían todas. Algunas eran fijas y hasta fieles. Otras iban cuando estaban desocupadas. Cinco o seis vivían a costa de todos y servían a todos los que no tenían una querida propia. Una de ellas fue Ka ira. Cojeaba, era tímida, torpe, infeliz. No tenía suerte ni acierto para nada. Se acercaba con miedo al más humilde, al más insignificante, al más pobre de la pandilla, que le daba de comer un día o un mes, lo que alcanzaban sus recursos. Nadie supo jamás de qué manera vino a nosotros. ¿La reclutamos en un baile un día de borrachera con otras mujeres, de las que pasaban solo una noche en nuestra casa? ¿La invitamos a almorzar compadecido de su abandono? Lo cierto es que ingresó en la pandilla. La llamábamos Ka ira porque se lamentaba siempre de sus desdichas, de los obstáculos en que tropezaba de su poca fortuna. Le preguntábamos todos los domingos. ¿Cómo van los asuntos? Y ella nos respondía invariablemente. No muy bien, pero confió en que las cosas cambien. ¿Cómo aquella infeliz desagradable y torpe se había dedicado al oficio que requiere más gracia, más animación, más belleza y astucia? ¡Misterio! En París abundan las mujeres de placer, bastante feas y desapacibles para dar asco a un gendarme. Pasaban los domingos con los otros, pero... ¿Y los seis días restantes de la semana? Nos dijo repetidas veces que trabajaba. ¿Dónde? ¿En qué? No teníamos curiosidad alguna por averiguarlo, indiferentes a su existencia. Nuestro grupo se deshizo poco a poco. También a ella la perdimos de vista. Dejamos nuestras canoas y nuestras alegrías a la generación siguiente. Yo almorzaba de cuando en cuando en el restaurante Fornis, y allí supe que Kaida frecuentaba la nueva pandilla. Pasó dos veces de una generación a otra. Una generación de remeros vive tres años, regla general. Después, los jóvenes que la formaron abandonan escena para entrar en la magistratura, en el ejercicio de la medicina, o en los debates políticos. Nuestros sucesores, ignorantes de lo que significaba llamarla Kaida, creyeron que sería el nombre oriental Zida. Más adelante, convirtieron a Zaira en Zá, y éste se convirtió en Zara. Los últimos que la conocieron, al oír que la llamaban Zara, de tal nombre dedujeron su origen y la llamaron la Judía. Luego, desapareció. Y al cabo de tantos años, la encontraba de estanquera en Baulí. Le dije, ¿Cómo van los asuntos? Y respondió, no del todo mal. Tuve la curiosidad por conocer su vida. En otra ocasión, estoy seguro, de que no me hubiera preocupado. Pero aquí, en aquellas circunstancias, me intrigaba, me atraía, me interesaba. Le pregunté, ¿Cómo te las arreglaste para conseguir esto? No lo sé. Cuando menos lo esperaba, la fortuna me ayudó. ¿En Chatú? No, en París. De modo que tú vivías en París. Trabajaba en el establecimiento de la señora Ravalet. ¿Qué señora Ravalet? ¿No la conoces, la modista? La famosa modista de la calle Rivoli. Y empezó a referirme incidentes de su pasado. Mil secretos de la vida parisiense. El interior de una casa de confecciones. El interior de una casa de confecciones. Los apuros de los oficiales. Sus aventuras y sus pensamientos. La historia de aquellas lechuzas callejeras que andan a la casa de un hombre por todo París, al ir al taller por la mañana, cuando salen a la hora del almuerzo y cuando se retiran por la noche. Me decía gozosa de sus recuerdos. Se hacen tantas picardías. Luego nos la contábamos unas a otras y nos reíamos de los hombres. El primer engaño que hice fue con un paraguas. Yo llevaba uno de algodón, una cosa despreciable. Mientras lo cerraba difícilmente al llegar al taller, un día de gran chaparrón, Luisa me dijo —¿Cómo te atreves a salir con ese paraguas? —Porque no tengo otro mejor, ni dinero para comprarlo. Aguardé a que suban los fondos. Para mí los fondos nunca subían. Ella me respondió —Vete a buscar a uno a la Magdalena. No la comprendí. Luisa continuaba —En la Magdalena los cogemos todas. Hay tantos como quieras. Y me explicó una cosa muy sencilla. Fui a la Magdalena con Irma. Buscamos al sacristán. Le dijimos que nos habíamos dejado en la iglesia un paraguas la semana anterior. Nos preguntó la forma del puño y le describí un puño de ágata. Entonces nos hizo entrar en un cuarto donde había más de 50 paraguas de personas que los dejaban olvidados. Los miramos todos uno por uno sin que pareciera el mío. Pero me fijé mucho en el que me gustaba más. Un paraguas muy bonito con puño de marfil labrado. Luisa fue a pedirlo al día siguiente. Lo describió según mis instrucciones y se lo dieron sin dificultad. Para esas aventuras nos vestíamos lo mejor posible. Hacíamos tantas cosas tan divertidas. Éramos cinco en el taller. Cuatro pobres y vulgares pero una muy guapa, muy elegante. Irma. La bella Irma. Parecía una señora y tenía un amante que era un consejero de estado. Lo cual no le impidió nunca apechugar con todo lo que se le presentaba. Una tarde nos dijo. Ya veréis lo que hacemos. Y nos lo contó. Irma tenía un cuerpo delicioso y una cara ideal. Una cintura y unas caderas admirables. Era un cebo para los hombres. Imaginó la manera de hacernos ganar a cada una cien francos. Verás cómo lo hizo. Todas queríamos comprarnos una sortija y nos faltaba lo principal. Era preciso ingeniarse. Cada una teníamos dos o tres amigos que daban algo pero no lo suficiente. Cuando salíamos para almorzar alguna vez picaba en el anzuelo un hombre. Le impacientábamos durante quince días y al fin cedíamos a sus deseos. Pero la ganancia no era mucha. En chatú no hice más que divertirme. Dinero, nada. Oh. ¿Cómo te reirás oyéndome referir todas nuestras famosas invecciones? Figúrate la cara que pondríamos al saber que Irma proyectaba la manera de hacernos ganar a cada una cien francos. La cosa es canallesca. Pero te lo contaré todo. No importa. Conoces la vida y después de ir a chatú durante cuatro años nada puede sorprenderte. Irma nos dijo. Vamos a secuestrar en el baile de la ópera a los hombres más ricos, más elegantes y más generosos. Yo sé a cuáles dirigirme. Al principio el proyecto nos pareció irrealizable porque hombres así no van al baile para entretenerse con unas modistillas como nosotras. Con Irma sí o tenía tanto gancho. En el taller decíamos que si el emperador la hubiese conocido se habría casado con ella. Nos mandó a todas que nos vistiéramos lo mejor posible y nos dijo. Vosotras no entraréis en el baile. Metidas cada una en un coche aguardaréis en las calles próximas. Un caballero subirá y al sendarse a vuestro lado le besaréis del modo más agradable que sepáis. Luego lanzaréis una exclamación de sorpresa para indicar que eso os habéis equivocado que no era que guardabais que hubo confusión. Esto seducirá seguramente al infeliz satisfecho de suplantar a otro y hará lo posible por quedarse con su desconocida. Vosotras resistiréis al cabo cediendo sus instancias consentiréis en que os lleve al restaurante. Lo demás corre de vuestra cuenta. ¿No comprendes aún? Pues mira tú lo que hizo la condenada. Nos metió cada una a las cuatro en un coche de casino coches decentes con librea y después de colocarnos en la calle próxima a la ópera entró en el baile como conocía por su nombre a muchos mundanos y había visto a sus esposas en cada de la modista se acercó a uno y le dijo lo bastante para intrigarle pues no carecía de ingenio cuando lo tuvo ilusionado le quitó la careta y el infeliz cayó en la red quiso llevársela enseguida pero ella le cita en un coche frente al número 20 de la calle Taibut a la media hora justa porque necesitaba esa media hora para despistar a otro pretendiente yo estaba en el coche parado allí muy tapadita de pronto un caballero preguntó asomando a la portezuela ¿me esperaba usted? respondía en voz baja suba pronto subió le besé le oprimí hasta cortarle la respiración y entre suspiros le dije soy dichosa muy dichosa luego exclamé pero no eres tú Dios mío Dios mío y me puse a llorar imagínate cómo se quedaría el hombre trató de consolarme dijo sinceramente que también él se había equivocado y me pidió mil perdones yo lloraba con angustiosos y conmovedores sollozos él me dijo palabras muy dulces era un caballero muy fino muy bien educado y le satisfacía ver que sus razonamientos me consolaban poco a poco de unas cosas a otras acabó por invitarme a cenar yo me resistí como una fiera quise abandonar el coche me detuvo me besó y cenamos ya comprendes al despedirnos me dio quinientos francos hay hombres generosos todas conseguimos bastante más de lo que deseábamos Luisa la menos favorecida sacó doscientos francos ya sabes que Luisa estaba en los huesos la estanquera seguía refiriéndome los recuerdos las impresiones de su vida que guardaba en el corazón sin haber podido confiarlos a nadie en mucho tiempo se sentía atraída por su pasado galante y canachesco su vida parisina amasada con sordidos amores risas miserias engaños y ráfagas de verdadero cariño la interrumpí luego para preguntarle ¿cómo conseguiste un estanco? ella sonrió tiene su historia figúrate que vivía frente por frente en mi cuarto un estudiante de leyes un estudiante de los que nunca estudian pasaba los días enteros en el café y el billar era su delirio cuando yo estaba sola pasaba conmigo las noches nació Rogelio ¿qué es Rogelio? mi hijo ah me señaló una pequeña pensión para criarlo no he visto en mi vida un estudiante más gandul a los diez años no había podido aprobar el primero de carrera y su familia convencida de no sacar ningún provecho de aquel carambolista le hizo dejar los estudios y volver a su casa pero seguimos en correspondencia por el niño figúrate que hace dos años en las últimas elecciones salió diputado por su distrito habló en la cámara y como en el país de los ciegos el tuerto es el rey adquirió influencia fui a verle y obtuvo para mí un estanco disimula entra Rogelio un joven estirado grave satisfecho de sí entró en la tienda se acercó a su madre y la besó en la frente la estanquera me dijo este joven caballero es hijo mío secretario del ayuntamiento ahora y futuro gobernador saludé al digno empleado y salí para encarminarme hacia el hotel después de estrechar correctamente la mano a la estanquera fin el método de Roger un cuento de Maupassant paseaba por el boulevard con Roger cuando un vendedor pregunó hacia nosotros pidan el método para deshacerse de su suegra pidan pidan señores pidan me paré en seco y dije a mi camarada ese pregón me recuerda una pregunta que quería hacerte hace tiempo ¿qué es ese método de Roger del que tu mujer habla siempre? bromea sobre él de una forma tan divertida y tan amplia que se trata para mí de una poción de cantárida cuyo secreto posees cada vez que alguien cita delante de ella un joven fatigado agotado rendido se vuelve hacia ti y dice riendo habría que indicarle el método de Roger y lo más divertido del asunto es que te ruborizas todas las veces Roger respondió tengo mis motivos y si mi mujer sospechara de que está hablando se callaría te lo aseguro voy a confiarte esa historia sabes que me casé con una viuda de la que estaba muy enamorado mi mujer siempre ha sido muy libre de palabra y antes de convertirla en mi legítima compañera teníamos a menudo conversaciones un poco picantes permitidas por lo demás con las viudas que han conservado el sabor de la guindilla en los labios le gustaban mucho los chistes verdes las anécdotas subidas de tono aunque con buena intención los pecados de la lengua no son graves en ciertos casos ella es atrevida yo soy un poco tímido y se divertía a menudo antes de la boda azorándome con preguntas o bromas a las cuales no me resultaba fácil responder por otra parte quizás sea ese atrevimiento lo que me enamoró y enamorado estaba de pies a cabeza en cuerpo y alma y la muy tunanta lo sabía se decidió que no haríamos ninguna ceremonia ningún viaje después de la bendición en la iglesia invitaríamos a un psicolabis a los testigos después daríamos un paseo a solas en un cupé y regresaríamos a cenar a mi casa en la calle de Hélder así pues una vez que se marcharon los testigos subimos a un carruaje y dije al cochero que nos llevara al bosque de Bolonia era a finales de junio hacía un tiempo maravilloso en cuanto estuvimos solos ella se echó a reír mi querido Roger dijo llegó el momento de ser galante veamos cómo se porta interpelado de tal suerte me encontré inmediatamente paralizado le besaba la mano le repetía la amo me atreví dos veces a besarle la nuca pero los tranciontes me cohibían ella seguía repitiendo con un heredillo provocativo y gracioso y qué más y qué más aquel y qué más me ponía nervioso y me desolaba no era en un cupe en el bosque de Bolonia en pleno día donde se podía ya me entiendes ella veía bien mi turbación y se divertía de vez en cuando repetía me temo que no he acertado me inspira usted muchas inquietudes y yo también comenzaba a sentirlas inquietudes sobre mí cuando me intimidaban no soy capaz de nada en la cena se mostró encantadora y para envalentonarme despedí a mi criado que me cohibía oh nos comportamos decorosamente pero ya sabes lo tontos que somos los enamorados bebíamos en el mismo vaso comíamos en el mismo plato con el mismo tenedor nos divertimos mordisqueando barquillos por los dos extremos con el fin de que nuestros labios se encontrasen en el centro ella me dijo quiero un poco de champán yo había olvidado la botella sobre el aparador la cogí le arranqué los corteles y apreté el tapón para sacarlo lo saltó Gabriel sonrió y murmuró mal presagio yo empujaba con el pulgar la cabeza hinchada del corcho lo inclinaba a la derecha lo inclinaba a la izquierda pero en vano y de pronto rompí el tapón a ras del vidrio Gabriel suspiró pobre Roger cogí un sacacorchos que atornillé en la parte que había quedado en el fondo del gollete me resultó imposible arrancarlo tuve que volver a llamar a Prosper mi mujer en ese momento se reía con toda su alma y repetía que bien que bien ya veo que puedo contar con usted estaba medio chispada no estuvo casi del todo después del café como los preparativos para la noche de una viuda no exigen todas las ceremonias maternas necesarias para una jovencita Gabriel pasó tranquilamente a su habitación diciéndome fúmese un cigarrillo durante un cuarto de hora cuando me reuní con ella carecía de confianza en mí mismo lo confieso me sentía nervioso turbado incómodo ocupé mi lugar de esposo ella no decía nada me miraba con una sonrisa en los labios con visibles ganas de burlarse de mí esta ironía ese semejante momento acabó en desconcertarme y lo confieso me cortó brazos y piernas cuando Gabriel se percató de mi apuro no hizo nada para tranquilizarme muy al contrario me preguntó con un arecillo indiferente ¿tienes siempre los mismos bríos? no pude dejar de responder oiga está usted insoportable entonces ella se echó a reír pero a reír de una forma inmoderada inconveniente exasperante es cierto que yo hacía el ridículo y que debía de tener una pinta muy idiota de vez en cuando entre las locas crisis de gozo ella pronunciaba ahogándose vamos valor un poco de energía a mí mi pobre amigo después volví a reír tan locamente que lanzaba gritos al final me sentí tan nervioso tan irritado conmigo mismo y con ella que comprendí que iba a pegarle si no abandonaba aquel lugar salté de la cama me vestí bruscamente con rabia sin decir una palabra ella se había calmado de repente y comprendiendo que estaba enfadado preguntó ¿qué hace? ¿a dónde va? no respondí y bajé a la calle tenía ganas de matar a alguien de vengarme de cometer cualquier locura y va sin rumbo caminando a grandes pasos y bruscamente se me pasó por la cabeza la idea de entrar en una casa de placer quién sabe sería una prueba un experimento quizá un entrenamiento y en cualquier caso sería una venganza y si alguna vez mi mujer me engañaba yo la habría engañado primero no vacilé conocí una posada de amor no lejos de mi casa y corrí a ella y entré como hace la gente que se arroja al agua para ver si sabe aún nadar nadé y muy bien y me quedé allí un buen rato saboreando esta venganza secreta y refinada después me encontré en la calle a esa hora fresca en la que la noche va a acabar me sentía ahora tranquilo y seguro de mí contento en calma y dispuesto aún me parecía a nuevas proezas entonces regresé a casa con lentitud y abrí despacito la puerta de mi habitación Gabriela leía acodada en su almohada levantó la cabeza y preguntó en tono tímido ya está de vuelta qué es lo que ha pasado no respondí me desvestí con seguridad y recuperé como dueño triunfante el puesto que había abandonado como un cobarde quedó estupefacta y convencida de que yo había empleado algún secreto misterioso y ahora venga o no a cuento habla del método de Roger como hablaría de un infalible procedimiento científico pero hay de esto hace 10 años y hoy la misma prueba no tendría muchas posibilidades de éxito al menos para mí pero si tienes algún amigo que tema las emociones de una noche de bodas indícale mi estratagema y asegúrale que de los 20 a los 35 no hay mejor manera de desanudar las agujetas como diría el señor Bradtome fin